Antes de que arranque el video, ¿sabes que en nuestra página web tenemos un curso gratuito para que pueda entrar y hacerlo cualquiera y aprender a comprar dólar bolsa, cauciones, fondo común e inversión, obligación negociable, acciones, EDA, etc.? También podes acceder a nuestro asesoramiento de parte del equipo de RG Inversiones. El asesoramiento incluye el curso completo que está en nuestro sitio web. Tenemos informes mensuales con clases mensuales y nos tenés disponibles en WhatsApp todos los días de mercado para consultarnos todas las dudas que tengas sobre el curso y también todas las dudas que tengas sobre tu cuenta. Y además de esto, obviamente que te invito a que te suscribas a nuestro canal. Fijate el apartado en vivo en el canal que hay un montón de clases. Así que suscríbete al canal y andate a la página web para mirar nuestros cursos. Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a tratar de detallar el plan de dolarización de Caputo. Si bien todavía no están definidos cuáles van a ser los lineamientos y las medidas a tomar, bueno, vamos a tratar de encontrar una resolución lógica en función de lo que estuvo trascendiendo en los últimos días. Para empezar vamos a tratar de ver cuál es el problema. Nosotros tenemos los puntos importantes a resolver de Banco Central. Por el lado de los activos, bueno, tenemos unas reservas bastante insuficientes donde se han venido perdiendo constantemente en el último tiempo reservas. Y si las miramos desde el punto de vista neto, bueno, están en zona negativa. Y también tenemos el problema en el pasivo de lo que son, bueno, tratar de rescatar la base monetaria y, lógicamente, el problema de las LELICS, que es un monto bastante importante y que nosotros ya en un video anterior hablamos bastante sobre esto. Así que, bueno, les invitamos a que los vean para aquellos que quieran extender un poco la información. Bueno, el primer problema que buscaría resolverle el gobierno sería el rescate de las LELICS. Este es un problema, bueno, que ya detallamos en el video anterior, pero en esta gráfica lo vemos bastante bien. Aquí tenemos los dos principales pasivos del Banco Central. La base monetaria y los pasivos remunerados. Esto es, billetes y monedas en circulación en la economía y potenciales billetes y monedas en circulación de la economía. Es decir, todo esto es stock de pesos que no saben circular en la economía porque el Banco Central ofrece una tasa de interés por encima de la tasa de inflación esperada. Entonces, los ciudadanos colocan plazos fijos porque esa tasa de interés es atractiva. Si el Banco Central deja ofrecer esa tasa de interés, lógicamente que se van a dejar de renovar plazos fijos y eso va a hacer que todo ese sobrante de dinero que va a salir a circular en la economía haga que las personas, bueno, vayan a cualquier otro activo como puede ser el dólar. Y eso genere, lógicamente, bueno, una escalonada inflacionaria tremenda. Estamos hablando de que estos pasivos remunerados son varias veces la base monetaria, es decir, la cantidad de billetes y monedas en circulación. Por lo tanto, es un problema bastante sensible y es el problema principal que tiene el gobierno para evitar una hiperinflación. Además, el problema de estos pasivos remunerados no es que solo son grandes y se han incrementado muchísimo en el último tiempo, sino que genera intereses y esos intereses se van capitalizando. Por lo tanto, la bola que se va generando de estos pasivos es cada vez más grande. Entonces, este es el principal problema que tiene el gobierno y actualmente los bancos, ante la incertidumbre, estuvieron reemplazando bastante el ELIX, que son los pasivos remunerados que estábamos hablando principalmente, por pases, que son otros pasivos que son de más corto plazo. Entonces, esto lo han hecho los bancos para tener más margen de maniobra ante la incertidumbre, lógicamente, de lo que va a pasar. Entonces, ¿cómo sería el plan para salir de esto? Bueno, lo primero que haría el gobierno actual sería abrir una ventanilla de rescate del ELIX por algunos días, ofreciendo tal vez algunos bonos en dólares, con alguna tasa atractiva o no. Pero la idea principal sería que luego de un mes, o todavía no está definido, los bancos que tienen actualmente esas LELIX cambien el pasivo actual que tiene el Banco Central por bonos del Tesoro en dólares a largo plazo. Es decir, todo ese stock de LELIX pase, ya no sea una deuda del Banco Central, sino que pase al Tesoro. Y la tasa de interés ya no esté regulada por el Banco Central, es decir, por la emisión de dinero, sino que pase a estar regulada por el sistema de encaje, es decir, el sistema habitual que se conoce para manejar tasas de interés en el sistema bancario. Lógicamente, esto derrumbaría la tasa de interés en pesos, lo cual muy probablemente se haga negativa porque tenemos una inflación que sigue acelerándose y es muy difícil, por más que los bancos busquen con todo ese sobrante de dinero financiar a empresas o seguir financiando distintas actividades, es muy difícil que puedan replicar la tasa de interés que tenían actualmente y por lo tanto va a haber un sobrante de pesos bastante grande y una tasa de interés en términos reales negativa. Los bancos seguramente pueden llegar a comprar bonos del Tesoro o distintos bonos de distintos gobiernos y eso podría facilitar el proceso de realización porque mantendría paridades. Y también facilitaría la financiación de las provincias porque van a poder colocar bonos, va a haber un sobrante de pesos, con tasas de interés reales negativas, es decir, va a haber tantos pesos en la economía que lógicamente se pueden tratar de colocarlos en bonos de las provincias. Entonces, eso sería un punto en donde se podrían seguir financiando en el mercado, lógicamente, a tasa de interés que uno dice, ¿cómo un privado va a colocar a tasa de interés negativa? Bueno, el punto clave está en que en el capital, trabajo y en los CEPOS, es decir, mucho de los stocks que hay en plazo fijo de fondos comunes de inversión son capital, trabajo y la empresa, es decir, dinero que las empresas necesitan para funcionar día a día. Entonces, como todavía la economía no se dolarizó, sino que siguen pesos, a las empresas no les conviene dolarizarse, sino que mantenerse en pesos. Y por más que coloquen ese stock de dinero en instrumentos que les generan rendimientos reales negativos, les va a convenir para tratar de no perder en la inflación. Entonces, en el corto plazo, eso puede hacer que se mantenga este sistema y no se corra al dólar. Y el otro punto importante son los CEPOS que se estuvieron aplicando, es decir, las resoluciones generales que estuvieron aplicando en el mercado, que hace, por ejemplo, que uno no pueda endeudarse en pesos con una caución para correr en contra del gobierno, es decir, comprar dólares. Entonces, todo eso va a hacer, esa estructura de CEPOS que está actualmente vigente, va a hacer que no haya una corrida hacia los dólares y así evitar, lógicamente, una pérdida de reservas del Banco Central. Bueno, el segundo problema que encararía el gobierno es el de rescate de la base, que muy probablemente este rescate de la base, es decir, de los billetes y monedas en circulación, venga después de resuelto el problema de las LELIC, porque muy probablemente se haga de distintos tipos de cambios. Es decir, el tipo de cambio con el que se va a resolver lo de las LELIC va a ser un poco más alto que el tipo de cambio al que se va a terminar dolarizando en la economía. ¿Por qué? Porque hacerle un tipo de cambio más alto le va a permitir al gobierno licuar más fácilmente las LELICs, el problema es las LELICs, y al tener un tipo de cambio más bajo para finalmente dolarizar, va a hacer que le pegue menos a la economía, es decir, a la actividad económica. Entonces, rescatar la base, como habíamos dicho, era el otro problema que tenía la economía, porque lógicamente le va a demandar dólares y el Banco Central tiene que tener los dólares suficientes que le exige el sistema. Y bueno, si nosotros nos ponemos a ver, las reservas brutas han caído, han perdido notablemente reservas en el último tiempo. Y si miramos las reservas netas, que es descontando todas las deudas que tiene el Banco Central, lógicamente estamos en zona negativa, que son más o menos menos 14.000 millones de dólares, dependiendo del cálculo que se haga. Entonces, ¿cómo se resolvería esto? Bueno, primero que se hable que tener en cuenta que hay 8.000 millones de dólares en depósitos, que aparentemente pocos se han tocado, si bien puede ser que se hayan tocado para pagar ciertas cosas o mantener el MUL, aparentemente los depósitos están. Otra cuestión es los 15.000 millones que conseguiría Caputo, 3.000 millones que aportaría el FMI, y 8.000 millones que podrían aportar las cerealeras cuando en abril empiecen con la liquidación. Así que desde ese punto de vista quedaría saneado el Banco Central, y habría los dólares suficientes, una vez resuelto el problema de la LALIC, para atender a la demanda de la economía. ¿Y cuáles van a ser los efectos? Bueno, podemos tratar de establecer, en función de la historia, cómo han sido los efectos de planes de estabilización parecidos. Si nosotros vemos la inflación, bueno, en gráfico de la izquierda, la inflación en Ecuador, cuando aplicó la dolarización en el 2000, o el plan de convertibilidad de la Argentina en el año 90, bueno, fíjense que en los dos escenarios tenemos una inflación que sigue siendo alta, pero que mes a mes va cayendo, más o menos recién a los 20 meses de aplicado el plan, es que tenemos una inflación aceptable. Fíjense también en Ecuador, cómo al principio se le dispara un poco la inflación, esto probablemente pueda pasar en Argentina, por el problema sensible que tiene con esos pasivos remunerados que veníamos hablando, y por otro lado tenemos que tener en cuenta cómo mejoraría lógicamente el salario real. Esto a la derecha tenemos el salario real medido en dólares paralelos, fíjense que de la hiper, cómo pasa de 135 dólares a 1852 dólares, después de haber pasado por la convertibilidad, la crisis del 2001 también, de 400 dólares a 1800 dólares, esto lógicamente porque se empieza a corregir la economía, se le empieza a retribuir realmente con su productividad al trabajador, y no este sistema de cepos que le termina quitando lógicamente el dinero que le corresponde al trabajador por su productividad, también porque mejoran las condiciones económicas, hay más inversión y empieza a mejorar la productividad de la economía, y porque generalmente los sindicatos siguen presionando, por más que se haya estabilizado la inflación, siguen presionando para mejorar el salario. Por lo tanto, cuando se logra la estabilización, durante cuatro años más o menos, es probable haber un incremento notable del salario en términos reales. Gracias. Gracias por ver el video.